Ahora vamos con la participante número 4, ella es Daphne. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy contenta. Ay, mira tu cabello, es como también otra vez, ¿qué podemos poner? ¿La muñeca, Daphne? Ahora vengo con el pelo alborotado. Alborotado, que está padre. Divertido. Siempre cambiar y buscar, obviamente, diferentes cambios de look. Sí, así es. Bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Pues yo voy al carnaval de Mazatlán con mis amigas. Voy a ir, vamos a estar ahí un rato, pasándola bien. Y también luego de ahí vamos a pasar el resto del carnaval, porque dura todo el día en algún restaurante. Ah, muy bien. Bueno, cuéntenme, ¿les gusta, no les gusta el carnaval, Geraldín? A mí me encanta, me encanta lo del cabello, las flores, todo. Para mí sería como igual aplicar la regla de quitarse un accesorio o algo, porque sí lo siento muy, muy cargado, incluso para un carnaval. Ok. Yo sí aplicaría solamente la regla de, antes de salir, quitar un accesorio o algo. Muy bien, te invito a pasar con los jueces a ver qué opinan, ¿va? Gracias. Te puedo pedir un favor, ¿puedes pegar tus piernas? Sí. Bueno, esta es una prueba dificilísima para las gladiadoras, porque no son fáciles de llevar. Yo no les estoy diciendo que no las usen, nada más que tengan cuidado, porque cuando usan gladiadoras, si no tienen las piernas perfectamente rectas, se ven todos los defectos que podemos tener en las piernas. Entonces, siempre agarran un poquito las piernas cuando usen gladiadoras. Gracias. Sí. Ya nos demostraste que eres la candidata perfecta para usar gladiadoras. Gracias. Ya puedes pararte como estabas. A esos detalles, porque sí es un poquito, demasiada información. Ok. Gracias, bonita. Anotado. Daphne. David. Cosa más grande. Hoy te salió así el pero para todo. O sea, te me alocaste muy cañón. Sí. Y te tengo que aterrizar, porque yo creo que es too much. Está bien. El pelo, las flores, las escarolas, los nudos de la blusa atrás, el canguro, el short estampado, el reboso y las gladiadoras. Demasiado. O sea, demasiado, demasiado, demasiado. Más a eso súmale tu uno, ¿qué? ¿80 y...? Uno 76. Uno 76. Chava. O sea, vas a ser el carro alegórico del carnaval. Era parte de... Es demasiado. No, sí. Demasiado. Me gusta que te avientes y que te aloques, porque yo sé que esto para ti es un reto. ¿Sí me entendiste? Sí. O sea, te inflé. Anotado. Ok. Daphne. Shani. Las sandalias, chanclas, como le quieras decir, gladiadoras, gladiadores, tienen su chiste y son bien complicadas. Hay unas que se sujetan, que son como de broche, o sea, que las vas sujetando por la parte trasera. Esas son más sencillas porque, pues ahí no tienes problema de que si estás en un lugar de calor se te hinchan las piernas y te esté marcando o si estás sudando y se te empiezan a resbalar. Entonces, son muy buenas las que vas ajustando. Ok. Te puedes poner el perfil, porfa. Sí. Por ejemplo, estas, cuando las amarraste fue hacia arriba, pero digamos que de la altura de la pantorrilla hacia abajo, o sea, de la mitad de la pantorrilla hacia abajo, siempre son las que más favorecen a todo tipo de cuerpos, o sea, esa es la mejor medida. Ok. Porque cuando llegan a estar tan, tan, tan arriba, puede llegar a ser muy difícil. Ok. La verdad, en esta ocasión, ahora sí, o sea, sí va a haber una calificación un poco ruda. Sí, no, está bien, lo entiendo. Y la calificación es... No, está bien, lo entiendo.